hola amigos bienvenidos a mi canal jose brawl hoy voy a estar subiendo a mesi a oro 1 pero antes de eso les voy a estar poniendo un par de clips donde la subí a rango 25 y ahorita ya tengo una partida la verdad de subirla a rango 26 probablemente que la suba en este vídeo no lo sé no tengo claro pero bueno yo les voy a traer vídeos y si la subo a eso les dejo una votación de que quieren del vídeo no sé si este vídeo es el que mañana voy a subir dependiendo de la votación les dejo con los clips no 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 nos quedan solamente dos partidas para subir a oro 1 no las quiero traer el video muy largo aunque creo que va a ser excesivamente corto creo que va a durar un minuto o algo así dependiendo de lo que dure voy a poner otra cosa que tengo ahí preparada para otro video pero no creo que sea necesario nos faltan dos partidas como dije para subir la oro 1 esperemos subirla en esta partida y así ya solo nos queda una no quiero alargar mucho el video la verdad quiero matar a la yaki o quiero cargar por lo menos la ulti con la yaki que es bastante pesada podríamos decirlo pero bueno también les voy a poner una votación la verdad es que así se lo digo yo antes ni sabía esto las votaciones hasta ahorita que me dio curiosidad de ver como era esa cosa y voy a seguirles poniendo votaciones si quieren ostras casi me mata bueno ulti un poco proti pero es que me cagué bastante pensé que me iba a matar pero bueno les voy a dejar una votación de que otro brawler quisieran que suba a oro 1 porque ya tengo tengo épicos tengo míticos tengo legendarios tengo muchos traumatillos pero no tengo ninguna super especial y si me dijeran que brawler quisieran de que la suba a oro 1 y yo lo haría y se les trajera el video y si les gustó el video de subiendo plata 1 plata 3 por ejemplo y o solo quisieran de que les traiga oro 1 y ya está yo por eso ahora mayormente el push o que buena hipercar podríamos decir me quedan aquí campeando porque seguramente venga el dinamite que lo pueda matar o no o tal vez no otra cosa que les iba a decir les iba a comentar esto esto se los iba a comentar en un video pero creo que ya todos están informados por novedades que el Brawl Pass ya no se va a poder hacer por dinero me encanta su prevención sin 800 copas siguiente partida siguiente partida como les estaba comentando el Brawl Pass ya no se va a poder comprar por gemas antes yo ahorraba 169 gemas y la compraba ahora ya no pero Blastar ya lo puso todo de novedades ahora van a dar unos 600 gemas van a aumentar bastantes cosas para los que tienen los para la gente que no se compra el Brawl Pass por dinero van a aumentar muchas cosas pero les van a aumentar obviamente más a los que si se lo compran por dinero pero yo siento que aquí va a haber una polémica horrible preparense ojo no se angustien ahorita se van a poder comprar el Brawl Pass de Charly pero ya no se van a poder comprar ninguno ningún Brawl Pass más por gemas solo por dinero exclusivamente por dinero y si tú eras de los jugadores que ahorraban como dos Brawl Pass o tres Brawl Pass para comprar uno te fregaste amigos ya nunca vas a poder comprar por ejemplo yo nunca voy a poderlo comprar pero lo bueno es que ahora ya no va a traer un Brawler y ahora va a traer otras cositas como perdón es que aquí tengo un mascote pero la cosa es ahora van a traer otras cositas por ejemplo ahora en el Brawl Pass pagado nos van a dar 100 gemas que no está nada mal 1700 blinks creo que eso si lo creo que lo quitaron un poquito creo que si lo he quitado creo creo algo así van a dar Star Drop Legendarios y van a dar la posibilidad de tener un Brawler super especial especial o épico totalmente asegurado y gratis si ya tienes uno épico o super especial si ya tienes todos los épicos super especiales y especiales como es el caso te van a dar mil créditos que es para el siguiente Brawler del camino Star que tienes ahí si tienes créditos cromáticos y no te alcanza para un Brawler cromático y tú dices que va a pasar con mis créditos cromáticos me los van a quitar me los van a robar no tranquilo te van a dar créditos normales te van a dar un crédito dos créditos por un crédito cromático creo creo aún no estoy medio informado de eso y a los que pues a los que ya nunca más se van a comprar Brawler Pass pues no meten dinero en el juego por ejemplo yo no meto dinero en el juego entonces creo que este va a ser mi último Brawler Pass y la verdad es que va a ser un poco doloroso bastante pero bueno la cosa es que van a mejorar bastante la Xenia imposible vencer esa poquería mira bueno pero con esto nos queda una partida partida eh si soy José del futuro eh perdón si oye en un audio que tal vez por ejemplo eh anteriormente dije no se que de la Xenia no se que estaba diciendo el audio sin querer se me retrasó ahorita este si es el audio actual pero bueno no hay problema con eso y ustedes si me podrían decir en los comentarios ustedes que creen sobre el nuevo Brawl Pass yo no se si va a estar mejor yo creo que si porque Brawl Pass Brawl Stars perdón Brawl Pass que surge más pesado tío y campo pero de miércoles tío eh yo creo que va a ser todo mejor Brawl Stars siempre cambia todo todo el futuro pues algo mejor obviamente va a haber una polémica horrible así te lo digo horrible contra con las personas que si se lo van a comprar y las otras personas que no se lo van a comprar por ejemplo yo yo no no me importa la polémica yo creo que a ver tío lo amenazo que tengo la ulti para que me deje de estar chingando tío que pesades pero hay gente que yo digo que si va va a echar la jita Brawl Stars por lo que está haciendo yo no pero yo creo que este es un cambio para bien me va a doler bastante que aquí tener Brawl Pass por gemas obviamente es lo que hace que se mueva el juego o sea es lo que más les ingresa les ingresa dinero Brawl a Supercell entonces por eso es de que hicieron este cambio tienen más información yo aquí no se lo voy a decir todavía porque no me alcanza el video pero bueno la cosa es de que tienen toda la información completada y mucho más información de todo en novedades ahí lo pueden ver en cambios del Brawl Pass del futuro pero bueno ahí lo pueden ver la cosa es de que ah ya tenemos solo 3 no está nada mal creo que estamos a una partida o dos partidas más la verdad es que en lo que estaba hablando ya no yo por la cuenta pero bueno vamos a ver si podemos matar a la Shelly me ha matado a Shelly de mierda pero bueno es que yo como iba a matar eso tío en serio además era imposible pero bueno ¿por qué no me agarrar el botón de siguiente tío? bien estamos como pueden ver esto en la partida tenemos oro 1 ¿en qué momento? mano me fui tan a ver me estuve hablando todo este tiempo bueno con esta droop estuve hablando todo este tiempo y ya terminamos las partidas tío qué rápido ¿no? pero bueno vamos a reclamar el el pin pero como les estaba diciendo por lo menos me van a dar 640 gemas más en todo el año a los que no compran verpas reclamamos la reacción de Maisie la verdad que está guapa tío ya son cada vez más y así cuando consiga creo que ya tengo 2 algo así en cada video que yo tengo dos partes en el canal la primera de jugando con mis pins de Facebook tengo jugando con 5 en la primera partida en el primer video en el otro video con otros 5 tengo ahorita que sacar otros 3 emotes más para traerles el siguiente capítulo de esa serie vamos a personalizar el perfil a Maisie ya no me voy a enrollar más ya no voy a estar hablando más pero la cosa es esta pero bueno vamos a ver qué le ponemos no me gusta cómo quedó ese no me gusta ese icono jugador para Maisie a ver cuál le puedo poner este enaranjado no está enaranjadito creo que puede estar bien para menos vamos a ponerle ese y el mote de Facebook y terminaríamos espero que les haya gustado muchísimo el video a mí me ha fascinado traérselos no olviden suscribirse y denle like que me ayudaría bastante adiós